La escandalosa caja menor de la alcaldía de Medellín. Estos son los gastos que causan revuelo. Un informe de la Secretaría de Hacienda de Medellín puso en evidencia los gastos de la caja menor del despacho del alcalde Daniel Quintero. La Contraloría investiga. Hay polémica en Medellín por un informe que reveló los gastos que patrocinó la caja menor del despacho del alcalde Daniel Quintero Calle entre el 12 de enero y el 27 de julio de 2023. Las facturas sumaron más de 185 millones de pesos. Piden investigación. El documento fue emitido por la Secretaría de Hacienda y el destinatario por la Contraloría Distrital, quien pidió los datos tras recibir quejas por el uso que se le estaba dando al fondo por parte de la Secretaría Privada. Sin embargo, los hallazgos se filtraron este jueves 17 de agosto. Allí se registraron compras en supermercados, restaurantes, cigarrerías, carnicerías y tiendas de mascotas, justificados en gastos de imprevistos, urgentes y necesarios con el fin de asegurar el giro normal de las operaciones de la oficina del mandatario. Llamó la atención de los internautas los mercados por 54 millones de pesos, productos de 7 millones de pesos en un establecimiento dedicado a vender elementos de animales, un millón de pesos entregado a un negocio de bebidas alcohólicas y millonarios platos. Las explicaciones. La administración respondió a que no invirtió un solo peso en licor y aclaró que en la tienda de mascotas hay una línea de carnicería donde adquirió proteínas para las comidas que se preparan en la cocina de la alcaldía, por eso las visitas a los supermercados. Justamente la Caja Menur se creó con el fin de costear las necesidades del despacho del mandatario de turno, clasificando los gastos indispensables en materia de transporte y alimentación, entre otros asuntos logísticos enmarcados en la función pública. Desde el 2010 el fondo está apalancado por 20 salarios mínimos y así ha sido su gasto en los más recientes cuatrenios. Alonso Salazar 1.199 millones, Aníbal Gaviria 824 millones, Federico Gutiérrez 1.073 millones y Daniel Quintero 1.071 millones. El secretario privado de Medellín, Juan David Duque, dependió el manejo que se le ha dado a la gestión. Cada gasto del punto fijo se auditaba de forma estricta en esta administración, no se en las otras, y eso que los otros alcaldes se la pasaban de viaje y gastando viáticos. Las quejas. La abogada Gloria Patricia Jaramillo advirtió que presuntamente en el manejo de la caja menor del despacho se podrían identificar varias anomalías, dado que se estaría usando para gastos personales y cubriendo las obligaciones de otras dependencias. Si se analiza el documento de Hacienda, este no es el sentido del fondo. Los consumos son exagerados. La caja menor está sirviendo para pagar cosas de terceros. Están haciendo compras que deberían estar a cargo de la Secretaría de Suministros, dijo. En medio de su investigación puso en duda la veracidad de los servicios de alimentación que pagó el fondo para la agenda del alcalde, dado que los establecimientos estarían ubicados en las inmediaciones del inmueble de Quintero Calle. Hay mucho por explicar. A la lista de preocupados se sumó el concejal del Centro Democrático, Sebastián López. La alcaldía de Quintero es todo un despipadre. Usan la caja menor para darse buena vida mientras acaban con la ciudad, sus instituciones y sus territorios. No van a dejar es nada. ¿La Contraloría? La Contraloría de Medellín afirmó que desde el pasado 21 de julio tomó las medidas para darle respuesta a las preocupaciones sobre el presunto uso inapropiado de recursos públicos en relación con el manejo de caja menor adscrito al despacho del alcalde. Las dudas llegaron al cliente de control por el supuesto proceso de cobro prejurídico que adelantaría al restaurante San Carbón a la administración de este tal por deudas en consumo. Por eso, se activó una vigilancia fiscal para tratar de establecer el turbulento escenario. Ahora bien, la Contraloría se encuentra evaluando la información que se filtró este 17 de agosto para determinar si, en dado caso, de identificar irregularidades en las cuentas, tendría que abrir un estudio más amplio, aunque la alcaldía defiende sus números a capa y espada.